Bien, como todos los viernes estamos en Libres por Naturaleza y Juan María Ragio, gracias nuevamente por estar. No, nuevamente gracias a ustedes, así que otro viernes más. A ver, ¿a quién vamos a conocer hoy? Hoy vamos a conocer a una especie que si lo nombramos rápido, oso hormiguero, varios lo conocen de dibujitos animados, de varias cosas, pero este en particular, esta especie de oso hormiguero, yo creo que hay muy pocos que la conocen. Así que si presentamos el clip, vamos adelante. Ahí decíamos que se paran y las garras que rompen todo. Y esto es lo que vuelvo a ver en los nidos. Ahí estamos viendo el oso melero. Juan, vayamos ahí a las condiciones características, la ficha técnica. No es oso, decía ahí. No, no, justamente tiene un nombre como son los nombres vulgares de los animales, que es el humano, viene y le pone un nombre, y por eso existen los nombres científicos, que esos identifican en todo el mundo una misma especie. Los nombres vulgares son puestos por la gente. Este caso es el oso melero o tamanduá, como le dicen en el norte argentino, que no es un oso, justamente. Una de las características es edentado. ¿Qué quiere decir eso? Edentado que... No tiene dientes, exactamente. Entonces, esa es una de sus características. Es pariente del oso hormiguero grande, el que conocemos nosotros. Ahí está la ficha técnica. Exactamente, pero mucho más chico, justamente. Pesa entre 5 a 8 kilos. ¿A su cría pesaba más? No, es un animal chico, es como un gato grande, vamos a llamarlo. Una lengua de 40 centímetros. 40 centímetros es una lengua muy, muy grande, muy larga, que es justamente la herramienta principal para su alimento. Y ahí lo que marcábamos antes es que no tienen dientes. La característica de esta familia de los osos hormigueros, que no tienen dientes. En Argentina hay dos, el oso hormiguero grande y el tamanduá y oso melero. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Las diferencias son, uno, como vemos, la cola de este es una cola sin pelos y una cola prensil. ¿Por qué? Porque se adaptó, además de andar un poco en tierra, es a caminar y a subir y trepar árboles. Y utiliza la cola. Y utiliza la cola como un quinto miembro para usarla para trepar, como hacen los mamíferos. Los monos. Los monos, exactamente. Todos los mamíferos arborios utilizan ese miembro que el oso hormiguero gigante, el pariente más grande, no lo tiene. Es nada más terrestre, no trepa los árboles. ¿Cómo se reproducen estos? Estos se reproducen, son animales que andan solos siempre por la selva, andan solos y se juntan nada más en periodos de 4 o 5 días, en la época de apareamiento, los machos con las hembras. Una vez que queda preñada la hembra, sigue solo su camino, paren, tiene una gestación de 4 o 5 meses, y la cría va prendida al lomo de la madre, que continúa esa línea negra, entonces como que pasa desapercibido sobre el lomo de la madre. Es una forma de camuflar a la cría que podría ser mucho más buscada para los predadores, exactamente. Hablame de la lengua y cómo se alimenta. La lengua de estos dos, y especial también de este, tiene unas glándulas muy fuertes donde segregan una baba, una sustancia que es muy, muy pegajosa, y utilizan y la sacan a esa lengua buscando el alimento que consta en termitas, hormigas, insectos, que al romper los hormigueros con las garras delanteras que tiene, que son muy, muy fuertes, rompe un poco los termiteros, salen las hormigas y con la lengua introducen esos huequitos y saca, consume por día miles y miles de hormigas y termitas, digamos. O sea, es sin dientes y van directo al estómago, donde tiene un estómago fuerte para terminar de triturarlas ahí. Bien, tiene mucha fortaleza en el estómago. Mucha fuerza en el estómago, porque al no tener dientes no mastica. Y lo más característico son las uñas. Otra de las cosas importantes que tiene, como son territoriales estos, como el oso hormigueros grandes, cuando encuentra un termitero, no lo destruye todo. Porque si lo destruiría todo... Se dispersan las... Se dispersan y al ciclo siguiente que venga a buscar eso ya no existe más. Entonces rompe un poco, come y se va a otro termitero. Permite un tiempo... Hace el circuito, digamos. Exactamente, hace un circuito como hacemos nosotros cuando vamos a algún bar o algún lugar. Sin que se acabe la comida... Un traguito en cada bar. Sin que se acabe la comida, volvés al mismo termitero y ya los conocen y los repiten. ¿Es atacar al ser humano o cualquier otro animal? No, es un animal, por lo que decíamos, es chico. Estas son las garras que vos decís que las utilizan... Exacto, las utilizan para trepar y para romper esos termiteros que son durísimos. Son de tierra que la hacen con saliva en las termitas muy, muy duro. Entonces necesita esas garras y son muy, muy filosas. Son como cuchillos, prácticamente. Son como cuchillos. Afilados como cuchillos los tiene, que son sobre las manos, las garras delanteras. Y vos preguntabas recién si atacaba. No es un animal que ataca al hombre, pero sí lo primero ante una situación de conflicto, ante una situación de amenaza, no huye. Sino que se paran dos patas, como vimos en algunas imágenes recién. Sí. Se paran dos patas. Se te para de manos. Se te para de manos, exactamente. Apoya la cola como tercer miembro, como trípode. Claro. Y empieza a tirar manotazos con su lentitud que tiene. Lo que tiene que es una velocidad impresionante son los manotazos como boxeadores. Mirá vos. Con esas uñas, por eso hasta los perros mismos, que están en el campo y eso, tratan de esquivarlos, no lo quieren. Y el grande, peor. No lo atacan ni el yaguareté a ese nivel de lo agresivos que pueden llegar a ser cuando se plantan de manos, como vos bien decías. Y andan bastante en tierra y ahí está, ves, cuando se paran así. Ahí se te para de manos. Se para de manos y empieza a alargar. Y ahí cuando se para de manos más vale no poner de frente. O sea, el oso melero es lento en tierra, pero en los árboles... Funciona muy bien. Está preparado para trepar y no... Su hábitat. Su hábitat busca... es bastante variado. Siempre asociado a bosques, selvas con árboles, porque justamente su adaptación es a trepar. Pero está desde las selvas misioneras lluviosas hasta bosques chaqueños, bosques del norte de Entre Ríos. Más áridos, digamos. Exactamente. Entonces tiene una distribución bastante amplia. Hasta Uruguay, digamos, hay registros de este oso melero. O sea que se distribuye bastante, bastante. ¿Cómo se reproduce y cuántos ejemplares hay más o menos? ¿Qué colonia hay en nuestro país? No, es una especie que no tiene problema directo, como un peligro de extinción directo. Hay una distribución bastante grande, pero tiene una problemática que es una, es la pérdida de hábitat, porque cada vez hay menos bosques, menos bosques nativos. Y eso hace que se empiece a desplazar más buscando nuevos territorios. Tienen una cría por año. Una cría por año. Y otras problemáticas, como la que estamos viendo acá, que, como ven ustedes, todo lo lindo que lo vimos recién, su mayor problemática es la especie más atropellada en las rutas. Esta es la especie más atropellada en las rutas de nuestro país. Cruza, no reacciona y se queda ahí, no escapa, digamos, del ruido de los camiones, los autos. Exactamente como vos decís. Es una especie que, ante el mayor disturbio o peligro, no sale corriendo, no huye, como cualquier... La gran mayoría de especies enfrenta el peligro, como hablamos recién. Sí. Entonces, al escuchar un auto o un camión, se frena y enfrenta el peligro y son atropellados. Entonces, termina siendo una de las especies con mayor peligro. Entonces, esa es su mayor, como vos preguntabas, una de los mayores problemas que tiene es el atropellamiento en las rutas, porque cuando cruza, siempre pasa un auto y ahí se planta y se queda, digamos. Parques Nacionales ha lanzado una campaña, ¿no?, como para la protección de los homileros. Exactamente. Milla, un gran documentalista, hizo una campaña, un publicista, hizo una campaña excelente con Parques Nacionales, que la estamos viendo, para generar conciencia, que es justamente el animal más atropellado. Como veíamos recién, se generó una campaña para mostrar qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en esos lugares, ¿no? No es que se nos cruza. No es que se nos cruza. Si querés, vemos el clip, el clip ese de Parques, si lo tienen, y contamos un poquito eso de por qué, digamos, tenemos que empezar a estar más conscientes de qué es lo que pasa. Este es el clip que hizo Parques Nacionales junto a este publicista Milla. Lo que, el mensaje que quiere dar, ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo el clip, que justamente es esto, es, si nosotros estamos en este lugar, tenemos que entender que nosotros, que no cruzan animales por esta ruta, sino lo que está pasando es que nosotros estamos cruzando por la casa de ellos. Y si entendemos eso, que es bastante sencillo, lo vuelvo a repetir, a veces cuando vamos por la ruta, nosotros no se nos van a cruzar animales por la ruta, por decirlo de alguna forma. Lo que está pasando es que nosotros estamos cruzando la casa de estos animales. Entonces, si entendemos eso, vamos a respetar las velocidades de tránsito, vamos a respetar las velocidades máximas, y más en áreas protegidas, en parques nacionales, donde pasa muchísimo en las rutas que entran al Parque Nacional Iguazú. Entonces, es un mensaje que, a veces con entenderlo, inconscientemente lo incorporamos, que estamos pasando por la casa de estos animales y no ellos cruzan nuestras rutas. Y tenemos que ser respetuosos de su hábitat, que ya se lo invadimos con el camino que estamos haciendo ahí. Que se necesita el camino, por cierto, también. Por supuesto, hay que estar, pero saber ser conscientes de que en algunos lugares tenemos que levantar un poco la pata y estar más atentos a que estamos cruzando por la casa de ellos. El nombre de Melero, la palabra Melero. Melero viene justamente porque como trepa los árboles y eso, hay muchas abejas en el norte de Argentina que hacen miel y cada vez que encuentra eso se desespera y se lo ve habitualmente arriba, en esas colmenas, picado por las abejas y que van y vienen, pero él se desespera y sigue comiendo miel, 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 miel. O sea, de ahí viene el nombre Melero, ¿no? Es como su vicio. Además de las termitas, hormigas, el vicio es el Melero y ahí es donde le pusieron ese nombre de Oso Melero. Juan, un placer como siempre. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a ustedes. Así que nuevamente.